El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Siete de la mañana con veintisiete minutos. Seguimos aquí en A Primera Hora por la señal de Magistar Radio. Le damos el buenos días al economista Augusto Espinosa, actualmente es asambleísta nacional de la Revolución Ciudadana, pero le hemos invitado como exministro de Educación y entiendo que integra la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Corríjeme si estoy equivocado, economista, bienvenido. Buenos días, Fabricio, un saludo a la ciudadanía. Me 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 sacaron de la Comisión de Educación forzosamente y me ubicaron en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Ah, pero en los primeros dos años usted estaba en educación, ¿no? Claro, en los primeros dos años estuve en educación, comenzamos ahí el tratamiento de la ley, hicimos una propuesta de reforma con setenta mil firmas de respaldo, pero por cuestiones políticas me pusieron en un lugar en donde no conozco mucho, he tenido que esforzarme muchísimo estos dos años para aprender de seguridad nacional, relaciones internacionales, y he podido, y no he podido participar en la en la Comisión de Educación. Correcto, bueno, pero usted es un hombre que sabe de estas materias, le hemos invitado justamente para seguir recabando reacciones, como lo hicimos ayer con el viceministro de gestión educativa del Ministro de Educación sobre las reformas a la ley orgánica de educación intercultural, que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional hace pocos días, y que están en manos del presidente de la República. Me decía ayer el viceministro de gestión educativa que es una reforma integral, que prácticamente reforma la mayor parte de la actual legislación, y hay algunos temas que evidentemente son considerados polémicos, el tema del bachillerato, el tema de la prueba para graduarse, y de la prueba para entrar a la universidad. Entiendo que usted no estuvo tan de acuerdo con algunos elementos del informe que fue aprobado por el pleno de la Asamblea Economista Espinosa. Efectivamente, Fabricio, yo me abstuve en la votación. Yo creo que esta ley efectivamente modifica el 80% de los artículos de la anterior ley, una ley que sí necesitaba ciertos ajustes, y que esta ley hace ajustes cosméticos en buena parte de la ley anterior, pero se convierte en una especie de Frankenstein, porque también hace recortes, pega en un lado, corta el brazo, le pone el brazo en la espalda, es decir, crea un Frankenstein que, en mi opinión, va a generar muchos problemas para la operación del sistema educativo. Tiene también algunos elementos importantes, positivos, es decir, es una mala ley, es una mala reforma, con un par de cosas que pueden ser relevantes, y omite absolutamente todo lo que se debería referir a un, a una estrategia de emergencia, es decir, un capítulo para tratar la emergencia derivada de la pandemia. Correcto. Ese Frankenstein debería ser vetado por el ejecutivo? Yo creo que debería ser vetado por el ejecutivo para evitar el caos en el sistema educativo. Pero un veto total o un veto parcial? O sea, creo que es un veto total, debería ser. O sea, no da paso a ninguna parte de la reforma. O sea, debería ser un veto total, dada la cantidad de cosas malas que tiene la reforma. Y si acaso conserva, conserva algo, debería concentrarse en el artículo 20 y la disposición general primera, que habla sobre presupuesto de la educación, porque eso, eso es lo más positivo quizá de la ley. Eso lo propusimos hace, hace algunos años, porque lo que hace esta reforma en esos, en esos artículos, es evitar que el Ministerio de Finanzas pueda con tecnicismos, vaipasear la disposición legal del incremento permanente del presupuesto de educación hasta llegar al 6% del PIB. Eso sí hace la ley. Otra cosa que puede ser considerada positiva es el elevar a ley lo que ya se había normado en en a través de acuerdos ministeriales, a través de protocolos de las subsecretarías, que es el sistema de integral de protección de estudiantes. Eso es importante. Y también la eliminación de los circuitos que en la práctica nunca se implementaron. Creo que esas son las tres cosas que podrían conservarse. El resto tiene que ser absolutamente reformulado. Me preocupa básicamente, o sea, como, porque generaría un problema estructural en el sistema, la creación de una especie de ministerio, esta Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, que es autónoma, que para que la ciudadanía tenga referencias como crear en el en salud, en el sector salud, el ministerio de el ministerio de la salud ancestral. Es decir, es crear una bicefalia para que en el territorio actúen dos sistemas, el sistema hispano, que se lo denominaba antes así, y el sistema intercultural bilingüe. En la práctica, ¿qué significa esto? Romper con la concepción constitucional de un solo estado plurinacional e intercultural y pasar a la idea de dos estados, el uno plurinacional y ni siquiera intercultural, porque seguramente se pretenderá trabajar por nacionalidades, y el otro estado, el de el resto, el de los mestizos, mayoritariamente, e incluso esto derivaría en que en el territorio hasta se lleguen a disputar los planteles educativos. Este es intercultural bilingüe, le pertenece a este estado, este es hispano, le pertenece al otro estado. Entonces es romper el concepto de la unidad nacional. Otra cosa que también preocupa muchísimo es la falta de comprensión de lo que significa un plantel fiscomisional o la fiscomisionalidad. el nombre lo indica, fisco misional. ¿Qué significa esto? Que hay organizaciones que no son parte del estado, es decir, no son parte de lo público, que tienen una misión que cumplir. Y el estado apoya el cumplimiento de esa misión. Entonces, cuando por ejemplo se toca el tema de los colegios militares, uno podría entender que efectivamente, si es que las fuerzas armadas van a cumplir una misión que es la seguridad nacional, la protección de la soberanía nacional, entonces que hayan colegios militares, porque la misión es esa. Es decir, el colegio militar se forma para cumplir esa misión. Eso implicaría formar a los militares, o sea, formar militarmente a los estudiantes. Y el estado apoya con recursos esa misión. Pero en la práctica lo que se está haciendo es creando colegios privados sin claridad en la misión que van a cumplir financiados por el estado. Es decir, más allá de que sean militares o no, o sea, no es una disputa con las fuerzas armadas, es una falta de comprensión de lo que significa la fiscomisionalidad. Por ejemplo, un plantel educativo privado que atiende necesidades educativas especiales, atiende a personas con discapacidad, cumple una misión y puede ser apoyado por el estado para que cumpla mejor esa misión. Ahí claramente definió una misión. En el caso de colegios militares y policiales no se clarifica esa misión. Y lo otro que también me preocupa es cómo se abandona el criterio de la búsqueda de excelencia y de mejoramiento continuo de la carrera docente. Entonces ya para, por ejemplo, para ser rector, vicerector, no se necesita tener título de cuarto nivel. O sea, ya una persona solo por acumular experiencia podría ser rector o vicerector. O sea, me parece que es un sinsentido esto. Hay que exigir formación y preparación. Todos tenemos que formarnos y prepararnos. Sobre el tema del bachillerato, ayer me sorprendió la respuesta que me dio el viceministro de gestión educativa porque él me decía, ni nosotros tenemos claro qué se pretende hacer con este proyecto de reforma respecto del bachillerato. Yo le pregunto a usted, ¿se mantiene el bachillerato unificado o regresamos a las especializaciones cuando en nuestro tiempo existía el ciclo diversificado economista? Bueno, lo que hicieron es tratar de acoger la propuesta de algún asambleísta para no enojarle. Y entonces un asambleísta que proponía efectivamente ir hacia el bachillerato por especialidades, cosa que también está fuera, es absolutamente anacrónico, está fuera de los avances pedagógicos. Y entonces para que no se enoje esa persona y para tratar de buscar consensos, le quitaron en el artículo correspondiente la palabra unificado, entonces quitaron unificado y hablan de un tronco común, es decir, mantienen el artículo anterior tal cual y cuando habla del bachillerato en ciencias, incorporan la palabra y podrá haber menciones, o sea, podrá haber menciones. Entonces, efectivamente lo que hacen es mantener el tronco común que es la esencia del bachillerato unificado. Y hoy también había la posibilidad de tener ciertas materias que son incluso optativas, en donde el estudiante muestra su preferencia. Ahora, lo que dicen es que cuando el estudiante escoge esas materias optativas, entonces podrá haber mención a que tomó esas materias objetivas. En mi opinión, Fabricio, en la práctica solo se hizo un cambio cosmético ahí, hay un tronco común que es la esencia del bachillerato unificado, es lo deseable, es lo deseable porque en los modelos pedagógicos actuales lo que se busca es desarrollo de competencias, de aptitudes, más que el encasillar a los estudiantes con un conocimiento específico. Entonces, creo que en esto no va a haber mayor cambio, incluso cualquier ministro de educación con conocimiento pedagógico, lo que buscará es sostener y mejorar, porque hay que mejorar siempre el bachillerato general unificado. Entonces, tengo la percepción de que no habrá cambio alguno en ese sentido. Le quiero también preguntar en este mismo sentido su opinión sobre el tema del examen ser bachiller, que también es algo que se está discutiendo mucho. Y corrígame si estoy equivocado, me parece que cuando usted era ministro de educación, era un solo examen que servía para graduarse y entrar a la universidad, ¿verdad? A ver, el proceso comenzó en el 2012 con el examen nacional de educación superior como un examen de admisión a las universidades. En el 2014-2015, nosotros del Ministerio de Educación en cambio creamos el ser bachiller. El examen nacional de educación superior lo que hacía es valorar las aptitudes de los estudiantes y en función de eso accedían a la universidad. El ser bachiller evaluaba conocimiento, era una parte de la nota de grado, conocimiento. Por temas logísticos, por ahorro de recursos, se juntaron los dos exámenes, el ser bachiller y el examen nacional de educación superior, pero nunca se usó el componente de conocimientos para acceder a la universidad. Siempre se siguió usando el componente de aptitudes. Después, en este gobierno volvieron a separar los exámenes y en este momento el ser bachiller sigue o debería seguir siendo componente de la nota de grado y hay un examen de admisión a la educación superior. Entonces, ya están separados. Pero, Fabricio, aquí la ley hace solo una referencia. La ley hace la referencia de que ningún mecanismo de evaluación usado en la educación media deberá ser usado para admitirse, para admitir a los estudiantes a las universidades. Esto es bárbaro, o sea, porque para tener el título de bachiller se necesita la evaluación. O sea, prácticamente se estaría diciendo que ni siquiera se necesita título de bachiller para acceder a la universidad. O sea, en todos los países del mundo se usa la formación previa, las evaluaciones previas, para el acceso a la educación superior. Y aquí hay algo que se ha ido posicionando en la opinión pública desde los intereses políticos más que desde los intereses académicos. Y es del hecho de que los problemas de acceso a la educación superior se derivan de un examen de admisión. Eso es una mentira, es una tremenda mentira, porque los problemas de acceso a la educación superior se derivan de la falta de inversión en educación superior y de la falta de cupos. Así no habría examen de ingreso, de admisión a la educación superior. Como diría Celia Cruz, no hay cama para tanta gente. Lo que tiene que hacer el Estado es comprometerse con ampliar la infraestructura educativa superior y ofrecer también otras oportunidades, como el postbachillerato técnico, un postbachillerato que certifique competencias profesionales a los estudiantes y les permite una inserción rápida en el mundo laboral, fortalecer los institutos técnicos tecnológicos, estos institutos que ya se denominaron incluso institutos universitarios, superiores técnicos y tecnológicos, y también trabajar con la universidad pública para que haya más cupos y para eso se necesita canalizar recursos. Ese es el problema estructural que tenemos. Aunque, insisto, aunque eliminemos los exámenes, aunque no pongamos ningún requisito para ingresar a la universidad, no tenemos capacidad suficiente en el sistema para acoger a todos los estudiantes que quieren una formación a nivel superior, sea técnico, tecnológica, universitaria, y lo peor de todo es que no hay alternativa adicional con los postbachilleratos, cosa que se tiene que intensificar el trabajo sobre esto, se tiene que intensificar en estos años. Correcto. Lo último, y le pido una respuesta corta, por favor, no se me extienda porque se me terminó el tiempo. Sibel Martínez, que estuvo con nosotros hace minutos, que además es vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, me escribe y me dice, la sentencia del caso Paola Guzmán de obligatorio cumplimiento justifica las reformas respecto de la prevención de la violencia y de la obligación de impartir educación sexual integral. El Estado debe cumplirla, por lo que las reformas en este tema deben ser aprobadas por el Ejecutivo. Su reflexión sobre esto, economista. El caso de Paola Guzmán es un caso del año 2000, un caso en el que el vicerector fue separado del plantel educativo no por la violencia, no por el abuso sexual, no por el delito, sino por no asistir a clases, porque se tuvo que esconder. Del año 2000, efectivamente se ha ido trabajando en el fortalecimiento del sistema de protección. Yo creo que es necesario un trabajo constante, fuerte en eso. Pero no se trata solo de ley, se trata de voluntades políticas. Cuando nosotros salimos del Ministerio de Educación, habíamos dejado cuatro mil consejeros, es decir, habíamos reconformado los departamentos de consejería estudiantil, que son un base fundamental en tanto en los protocolos que existían, en los acuerdos ministeriales, como en esta propuesta de ley. Hace cuatro años ya teníamos una cobertura de cerca del 60% de estudiantes con consejería estudiantil. Durante cuatro años no se ha incrementado en nada esa consejería estudiantil. Yo creo que es fundamental sacar este tema de la protección de los estudiantes, del ámbito y de la discusión política, en donde solo se busca persecuciones, se buscan cabezas de turco, y meterlo realmente como una temática en donde debemos generar un consenso de Estado para invertir en esto. Si no hay recursos suficientes para constituir o para que se efectivice lo que está proponiendo en la ley, simplemente eso será letra muerta. Y el presupuesto de educación se ha ido recortando en los últimos años. Por eso yo retomo esta idea de la reforma al artículo 20, en donde ya se establece con claridad, con claridad cómo es que se debe incrementar el presupuesto del sector educación, cómo se evita que el Ministerio de Finanzas, frente a una restricción de liquidez, lo primero que haga es recortar los recursos asignados a la educación. Y de esa manera sí podríamos solidificar y podríamos fortalecer lo que se propone alrededor de la prevención de la violencia en el sistema educativo. Correcto. Economista Augusto Espinosa, le quiero agradecer por estos minutos que nos ha concedido. Que tenga un buen día. Muchas gracias Fabrizio, un buen día también y siempre a las órdenes. Muy amable. Augusto Espinosa, ex ministro de Educación y asambleísta de Revolución Ciudadana, hablando sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que están en manos del Ejecutivo para su sanción o veto. Aquí ha expuesto a nuestro invitado varios de los elementos que considera deben ser observados por el Ejecutivo. Voy a la pausa, saludo también a Santo Domingo de los Sáchilas, estamos enlazados con nuestro canal Majestad Televisión, justamente allá en la querida provincia Sáchila. Alerto a la audiencia, inmediatamente tendremos una entrevista en materia económica con Andreina Carrillo, economista, y luego el jurista Pedro Granja para hablar del caos del plan de vacunación. Más adelante, Pedro Granja, aquí en A Primera Hora. Volvemos. Adiós.